En un peregrinaje incesante seguimos haciendo camino en un reconocimiento territorial e identitario en el que seguimos buscando historias, visitando lugares, conociendo nuevos amigos porque de eso se trata, así es Chile Conectado que tiene la finalidad de unir y acercar realidades desde el centro, alcanzando el norte y también el sur en un viaje en el que queremos que todos ustedes nos acompañen de esta manera comenzamos un nuevo capítulo de Chile Conectado Comenzamos un nuevo capítulo de Chile Conectado, esta vez en Cariño Botado todo esto en el Valle de la Concagua, en la región del Paraíso ¿Y esto qué es? Oye, pero me están rodeando, ¿qué está pasando? Oye, Gino Oye, pero ¿qué pasó? Oye, de verdad, en esta localidad de La Concagua queremos, quiero extender esta invitación a toda la gente que está viendo Chile Conectado para que recorra estos lugares de la zona de La Concagua, y esta zona es rica en muchas cosas, como por ejemplo, tiene una requiesa territorial increíble, pero además tiene una requiesa histórica mayor aún ¡Epa! Así veo Y eso es porque nos está acompañando ni nada más ni nada menos que el Ejército de los Andes ¡Epa! El histórico Ejército de los Andes El histórico Ejército de los Andes Y yo tengo un amigo, que te va a contar bien toda la historia de este lugar Y ese amigo tiene mucho más en común contigo de lo que tú crees ¿Cómo? ¿Dónde está mi amigo? Ajá Acá está Déjeme presentarlo Hijo ¿Cómo, hijo? Te presento a Don Gino ¿Cómo usted se llama? ¿Gino? Nada, es la primera vez que voy a hablar de Gino a Gino, o sea, conmigo mismo Oye, Gino Oye, pero siempre te quise conocer Ya me conoce, hijo Oye, ¿en serio te llamas Gino? Sí, de verdad, sí, Gino Viviano, sí ¿Qué pasó? Yo estaba haciendo la presentación del programa y me sentía acorralado de repente de la albeja Nos tiene que explicar, Don Gino, qué es esto Bueno, este es un encuentro que le hacemos nosotros los turistas Porque la historia es muy linda Este era el fondo de la falda, eran caceríos, el sector de Serviano es realista Entonces teníamos que venía cruzando nuestros gestos de los Andes Donde la gente acá preparaba un gran banquete Pero lamentablemente ellos pensaban que se trataba de una emboscada, una trampa Y se fueron por otro lado y nos dejaron con la mesa, salieron el cariño botado de 1817 Y en esta misma zona aquí, Gino, tiró los picunches y los incas Ya gente que dejó las huellas que usó nuestro gesto de los Andes Y esa es más o menos la historia de este lugar Y aquí nosotros le damos la bienvenida Así como te recibimos a ti Grupo de Guazón, buscamos los buses, los autos Y los traemos al sector para contarles la historia Y mostrarles los lugares, las chicherías, las viñas Oye, Gino, me gustó mucho la historia que nos acaba de contar Porque, claro, nosotros nos dijeron, van a ir a Cariño Botado Y ahora uno empieza a entender por qué se llama Cariño Botado ¿Por qué se llama Cariño Botado? Así es ¿Los dejaron con el Cariño Botado? Y nos dejaron con el Cariño Botado Pero gracias a Dios la gente lo está dando a conocer con los programas tuyos que te muestran, Gino Y la gente está viniendo a este lugar hermoso a ver la cordillera El Cerro Mocoen Allá te encuentras con los Andes, donde está el Cerro La Mesa, que le llaman Pero eso es un pucará Ahí estuvo nuestro primer gobernador de Chile, Michi Malonco Es conocido como Michi Malonco, que significa Michi, fuego y loncos, cabeza Ya, pero su verdadero nombre es Michi Malongo Y aquí está toda la historia donde comienza Chile, Gino Hermano, hijo Viste que te dije que este lugar tenía una riqueza histórica increíble Maravillosa Oye, muchas gracias por darnos esta sorpresa, este recibimiento Pero yo les quiero dar un regalo porque a ustedes no les vamos a dejar el Cariño Botado Les vamos a entregar un cariño ¿Y sabes cómo? ¿Cómo? Quiero que acá desde la zona central nos vayamos a la región de Coquimbo ¿Viste? Eso Vamos Vamos con nuestra periodista Macarena Milla Porque ella recorrió con Barbalá Esto es la provincia de Limarí En ese lugar se caracterizan por el trabajo en piedra en con Barbalita Todo esto, ella lo retrató, lo buscó, lo trabajó y lo muestra aquí ¡Qué emocionante! Es nuestra primera nota de Chile con esto A 290 kilómetros aproximadamente al sur de la ciudad de La Serena se ubica Con Barbalá Un lugar que según sus propios habitantes busca ser explorado Para ellos es un diamante en bruto desde acá Desde la Plaza de Armas de Con Barbalá En la provincia de Limarí y en la región de Coquimbo Damos inicio a un nuevo recorrido de Chile Conectado Con Barbalá es un diamante en bruto entre comillas Tenemos los quesos que son los mejores quesos creo de la zona Tenemos el aceite de caléndula El observatorio Tenemos la artesanía que es la piedra semipreciosa nacional de Chile Tenemos que hacer que Con Barbalá se conozca Pero con un turismo consciente del medioambiental Donde trabajemos por el medioambiente Llegamos hasta el taller de Luis Flores Uno de los artesanos que se dedica a trabajar la piedra con Barbalita Y acá por supuesto nos va a contar un poco más sobre su historia Nosotros con mis socios Hacemos ese tipo de artesanía ¿Y hace cuánto tiempo que usted es artesano Y se dedica a la piedra con Barbalita? Bueno mucho tiempo ya deben ser más de Como más o menos un poquito más de 40 Con Barbalá habían tranquilamente unos 300 artesanos Ahora quedan poquitos artesanos ¿Sí? Quedan poquitos, sí Porque se han ido muriendo, ¿cierto? Y no hay renovación de chicos que les guste artesanía Las nuevas generaciones Las nuevas generaciones, sí Ya conocimos el taller de Luis Flores Y vimos cómo se trabaja la piedra con Barbalita Y ahora estamos llegando hasta la mina La Rosita Para conocer cómo se extrae esta piedra Acá les vamos a mostrar un lugar donde se encuentra la piedra con Barbalita Este es la entrada de la mina de la piedra Después de 6 metros, 7 metros Aparece la piedra con Barbalita ¿Esta ya es piedra con Barbalita? Esta ya es piedra con Barbalita ¿Usted toda su vida ha trabajado en esto? Bueno, yo tengo una vida en esto trabajando en la Combarralita Tengo muchos años trabajando ya Y ya lo quedamos trabajando en este Y siempre, porque al final usted es artesano pero también es minero Sí, aquí todos los artesanos hacen las dos pegas Minero y artesano Se viene a sacar la piedra Se lleva al taller Y de allá los repartimos la piedra Y cada uno hace lo que tiene que hacer Oiga, ¿se necesita mucha fuerza para hacer eso? Claro, ¿quiere probar? Sí, pues Ahí está, escóndale No, es difícil No, es difícil Y ya me cansé ya Y de los artesanos de Comarbalá Llegamos hasta el sitio arqueológico Rincón Las Tilcas Donde nos está esperando Gabriel Tabia Para contarnos un poco más sobre la historia prehispánica de este lugar Así que pasemos y vayamos a conocerlo Hola, Nuestra Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Un gusto Adelante Se llega en teorías Que esto se trataría de un gran centro ceremonial La invitación que visitas este lugar Donde insertaremos la cultura Silencio, cielos limpios, tranquilidad Sanación espiritual Poca gente Sí, poca gente Y muchas cosas más Bienvenida al restaurante El Tebucano Gracias Un placer enorme de que esté aquí Y me da mucha alegría que hayan venido hacia mi local No, nos hemos tenido una jornada recorriendo con Barbalá y sus rincones más bonitos Así que necesitamos ahora venir a recargar energía y me dijeron que este era el lugar ideal ¿Aquí tenemos el cabrito? Este es el cabrito Sí, es bueno Sí, cabrito al jugo Muy rico El mejor de la cuarta región ¿Y la gente lo pide harto? Sí, no, la gente es mucho Se vende mucho el cabrito ¿Nos gustaría probar la mano de todos ustedes? Ya, porque los pavos servimos con arrocito, con papita Con papita Ay, me gustan las papitas fritas Hay papitas fritas, ¿no? También Sí Después de ese rico y contundente almuerzo Nos trasladamos hasta el Valle de Cogotí A solo 15 minutos de Conbarbalá Y acá conoceremos el emprendimiento de Bárbara Novoa Acompáñenos entonces a descubrir Pisco Cogotí Esta es la destinería Sí, pero acá hacemos todo el proceso Recibimos la uva que viene de acá mismo La molemos, la prensamos y hacemos el vino Pisco Cogotí como tal, ¿hace cuánto nace? En 2012 aproximadamente Y se llama Cogotí porque nuestra familia ha vivido aquí desde hace muchas generaciones Y también como manera de homenajear esta tierra, este valle que es tan fértil Que aunque este año estamos con sequía Igual producimos Estos piscos que son tan artesanales y que tienen producción aquí completamente Son piscos de muy buena calidad Y que al probarlo solo Y el lor es súper rico Sí, pues se notan los aromas del moscatel rosado Llegamos hasta el Observatorio Cruz del Sur Nuestro último destino el día de hoy en Conbarbalá Así que acompáñenme para que podamos conocer Y podamos observar los cielos de esta comuna Estamos más o menos a tres kilómetros del centro de la ciudad Así que lo que nos permite que la conectividad es buena Entonces al turista se le hace más sencilla la manera de cómo llegar al observatorio Aquí estamos a la cúpula beta En la cual está dotada con un telescopio de 14 pulgadas Fascinante cómo se ve esto Muy en detalle la luna Yo le comentaba recién Nunca la haya visto así tan tan en detalle Tan perfecta Así que En realidad los que tengan la oportunidad de venir Y que estén cerca que puedan venir Estamos en un lugar Conbarbalá Donde lloramos por una lluvia Una gota de agua es riquísima acá Cuando cae una gotita de agua Uno dice gracias señor porque cayó agua Porque la sequía aquí en Conbarbalá nos ha azotado siempre Por lo tanto esto es un eco-ostal Por ejemplo en otras sábanas Ustedes que han estado y conocieron en otras habitaciones Que durmieron acá Ustedes se dieron cuenta que nuestras sábanas son muy blancas Pero no están así estiradas ni planchadas Porque la plancha es uno de los elementos que más energía te consume Y al final eso es contaminación para el medio ambiente Estos son los paneles que tenemos instalados Son nueve paneles grandes Y estos abastecen de energía solar el hostal completa Llegamos hasta el Sanjón de Quilitapia Donde nuestro amigo Josué Torres nos va a mostrar su emprendimiento La ruta del queso compuesto Me dedico a elaborar queso con leche cruda En el rescate de algunas recetas ancestrales Como el queso compuesto El queso de requesón Los sabores Por ejemplo en el queso Y la textura y el aroma Lo define la maduración Y también Obviamente El nivel de lactancia Que llevan Y lo que come el animal El proceso Y hay muchos factores que influyen igual En este momento Producir forraje Es demasiado importante Porque el alto costo que tiene el forraje Eso hace que las utilidades sean menores Claro Finalmente la sequía Los ha llevado un poco A buscar nuevas formas de alimentación Y tú hoy día estás con la mar alfalfa Con la mar alfalfa Y las acacias Acacias salinas Esta es la manga de ordeña ¿Cómo se llama manga? Manga de ordeña Manga de ordeña Se le viene pelajurio Y las tetas Y aquí después empezamos a sacar leche ¿Ves? ¿Vas a sacar? ¿Ustedes igual? Sí, pues Es blandita esa, hermancita Mirá como costumbre tal la canta No, no, no Si imagínese Tiene que tomar en cuenta Que los cabritos tienen dientes ¡Ay, ¿por qué? Está muy triste ¡Ay, a morder a la señorita! Josué dijo que esto era muy rico Que es de mermelada A ver, vamos a probarla Bueno, llegamos a la casa de Danitza Para conocer cómo elaboran ellos aceites naturales En base a lo que tienen acá Danitza, cuéntame un poquito De lo que vamos a conocer hoy día Bueno, vamos a conocer Cómo nosotros cultivamos de manera limpia Y sostenible nuestras plantas Para así elaborar extractos con ellas ¿Y aquí hasta dónde llegamos? Aquí llegamos a nuestro huerto de plantas medicinales ¿Y de dónde surge esta idea de poder sembrarla Y después producir aceite? Nace un poco de la creatividad De poder sostenerse en este lugar Entonces empezamos a hacer para el autocuidado Y después fue una amiga que se llevó Y le hizo bien a su hijo Y de ahí partió Creo que fue una co-creación con también las personas Y también una manera de tener un intercambio Para el proceso de llegar a ser una familia sustentable Que era lo que buscábamos Está encendido el fuego Está hirviendo el agua aquí Vamos a empezar a ver que el aceite Empieza a formar una pequeña capa en la parte superior Y esa es la que después se extrae Mira, nosotros el producto principal que tenemos Es el aceite de caléndula Que es cuando ya tenemos el macerado preparado Ya pues Danitz, entonces nosotros Quedamos encantados con todos tus productos Yo que me voy llena aquí de aceite de caléndula Muchas gracias por habernos visitado No, gracias a ti por recibirnos Y mostrarnos también lo sustentable Que han podido vivir ustedes acá Es totalmente un desafío hoy día Y ustedes lo han podido lograr Desde el mirador de Conbarbalá Con la comuna a mi espalda Terminamos el recorrido por este diamante en bruto Nosotros juntos a ustedes Seguimos conectando a Chile Increíble lo que vimos en Conbarbalá Allí no venja Lo que nos muestra Macarena Milla En lo que denominan los propios habitantes Como un diamante en bruto Así es, diamante en bruto Con Barbalita Exactamente Oiga, lleno Lo que estamos viendo acá Es como un viaje en la historia Así es En una casa que tiene 235 años de antigüedad ¿235? Sí, hecha de barro, paja, guano, caballo Y clara de huevo Que no es lo mismo que el adobe No, 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 no Todo lo contrario Por eso está todavía Incluso en Santiago hay puentes Que están hechos con ese tipo de material Por eso están tan durables O sea, aguantado terremoto tras terremoto Y nunca se ha reforzado nada No, está todo intacto Que la gente trabajaba con amor antes Todo lo hacía por amor No por dinero como trabaja la gente Hoy todo rápido Se construye muy rápido Y el mismo amor que tiene la gente De acá del Valle de la Concagua Y de la zona central Que nos ha entregado a nosotros Y yo aprovecho de despedirme Y dejar a los chiquillos Para que sigan recorriendo Todo el Valle de la Concagua Con toda su riqueza patrimonial Y riqueza territorial también Así es pues, Gino Para mí es un honor No, no eres mío Como si eres mi hijo No te olvides de eso nunca Te quiero dar las gracias A ti y a mi gran amigo Por haber venido al Valle de la Concagua Haber venido a este sector El cariño botado Por no dejarme botado Y eso, sentir el cariño Y los felicito por lo que están haciendo Y que sigan mostrando Todo Chile Y todo el Valle Y todos los Valles Y toda la historia Y todo lo que hay en nuestra tierra Que gente no sabe mucho Pero eso es lo más importante Que le demos a conocer Y le hablemos con amor y cariño Como lo hemos hecho siempre Eso es lo más importante Gino, un saludo Un agradecimiento En nombre de mi gente De la Comuna de San Esteban Y del Valle de la Concagua Por estar en esta hermosa tierra Así es Nosotros estamos tremendamente agradecidos Pero seguimos el recorrido Seguimos en el Valle de la Concagua Seguimos en la región de Valparaíso Con mucho más acá en Chile Conectado Y bueno Un clásico de los Andes Es la actividad que se realiza Con la cerámica ¿Sabían ustedes que llegó A este lugar Gracias a un grupo de italianos En el año 1948? Pero no solo eso Esto lleva mucho tiempo más A nivel mundial Más de mil años Pero acá en los Andes Es única Es distinta Su preparación es muy especial Y por supuesto Nosotros se las vamos a llevar a conocer Y las vamos a ver Aquí en Chile Conectado Permiso Don Guillermo Centeno Hola Gino Qué gusto verte ¿Qué gusto a usted? Aquí estamos pues De cerámica cala Así es Así es Ya tenemos más de 70 años Acá en los Andes Digamos Trabajando Sí, sí Oye ¿Por qué es tan importante La cerámica para los Andes? Mire, es casi patrimonial De los Andes La cerámica Aquí tenemos Varias cosas Que son interesantes Como Santa Teresa Y varias termas Y todo Y la cerámica Con sus 70 años Ya forma parte Un poco Del patrimonio de los Andes Y los Andes Es conocido también Por su cerámica Sí, claro Y tengo que decirte Que este tipo de cerámica Decorativa, mayólica Son pocas las que están Trabajando en este país Aquí tienes una sopera ¿Una sopera? Sí, una sopera ¿Ves tú? Qué buena Dos litros y medio Una sopera decorada Todo a mano Que eso es lo interesante De lo nuestro Florentino se llama Este decorado Se ha hecho Pintado Uno a uno Aquí no hay calcamonía Nada Cada pieza Se hace individualmente O sea, maquinaria Industrial Más que todo Es la habilidad De los artesanos Sí La que buena El decorador Digamos Desarrolla su trabajo Oiga, don Guillermo Qué bonito Que esto se ha ido Transformando En un patrimonio De los Andes Porque además Aquí hay una riqueza En la materia prima ¿No? Y los elementos Básicos para trabajar Los sacamos de acá La arcilla Camino a Portillo La trabajamos Hacemos todo el proceso Integral aquí en los Andes Los fundadores de esto El año 47 Eran italianos Que llegaron acá ¿No? Ellos trajeron Digamos Esta forma de trabajar Pero quienes han desarrollado Finalmente Fueron chilenos Y como bien decían Los italianos Aquí están saliendo Las cosas Mejor que en Italia ¿Y cómo no va a ser así? Pues don Guillermo Que los italianos Admiren la cerámica chilena Con este gallo Que yo lo encuentro Pero increíble Es maravilloso Pero dime Gino ¿Tú quieres conocer Cómo se hace el gallo? Yo te puedo invitar al tiro Y vemos Cómo preparamos el gallo Para la pintura Y para que al final Termine como el que tienes Tú en la mano Aquí mismo Pero por supuesto Lo hacemos todo acá Yo a todos digo que sí Y aquí don Guillermo Está el proceso del gallo Bueno Aquí vamos a ver Cómo sale ese gallo Ah que bien Es un gallo de vaciado Entonces vamos a dejar Que Cecilia te explique Un poco cuál es el sistema De vaciado Hola ¿Qué tiene ahí? El molde del gallo Ah este es el molde del gallo Sí Entonces lo que uno hace Es vaciar la arcilla líquida Y esperar a que se seque Sí No pero primero Hay que juntar el molde ¿Y cómo lo echamos ahí? Hay que amarrarlo Espera Tiene su proceso Ah no es tan fácil Como uno cree No Ah tallo Hay que amarrar Y quede bien firme Porque si no se pasa Por acá ¿Ven? Ya Aún no entiendo Cómo llegamos Espera un poquito Estoy poniendo ansioso Ya voy a entender Luego le coloco esto acá Para sellar Ah ¿Ven? Seguen los costados Sí se van a sellar ¿Te ayudo? Te ayudo Ya Es como tapar grietas Una cosa así Claro Ya Ahora se coloca así Ya ¿Y a dónde está el gallo? ¿Se me desapareció el gallo? Sí pues se desapareció Y se tiene que rellenar completo Completo Ay por eso lo sellamos también Ay Dios La arcilla ocupa todo el espacio interior del molde Y se va adhiriendo al molde Ya Cuando ella ve que más o menos hay 6 milímetros de adherencia De la arcilla que lo ve ahí Ella toma este molde y lo da vuelta en el mismo balde Entonces queda digamos el molde En su parte interior pero exterior Totalmente digamos hueco Como tú lo puedes ver aquí Claro ¿Ves tú? Ah mira Esa orilla queda acá Claro Acá Este es un molde de un florero ¿Ya? Ya De un florero Que en el mismo proceso de allá Es doble ¿Ves tú? Este molde ya está Este ya está listo Está ahí la orilla ¿Vaciamos? Está vaciado Este está vaciado Y también Se muere ¿Lo puedo hacer yo? Sí pues Aquí pon la mano ahí ¿Se me puede quebrar? No O sea no se debe quebrar No Ya ahí Páralo Y lo para Para Páralo ahí Ahí ve Ella pinta sobre la pieza esmaltada Se llama sobrecubierta ¿Cuánto te demora en hacer uno? Bueno Bueno como esta ensaladera Más o menos me demora una media hora En pintarlo ¿Media hora? Súper rápido Por ejemplo Ya está lista la primera parte Yo comencé a trabajar Desde febrero más o menos acá en Cala Pero nunca había pintado Esta fue mi primera vez Y descubrí que me gusta el arte Es algo que ni siquiera lo he estudiado Simplemente Salió de mí Lo llevas Lo llevas Lo llevas en ti Estefany Cecilia Don Guillermo De verdad que Es bien impactante Ver La forma en que ustedes están desarrollando esto Conocer que la cerámica es tan propia de los Andes Por la materia prima que se tiene Así que le quiero súper agradecer De que nos hayan mostrado todo este proceso De repente uno lo ve listo Y no tiene ni idea de qué hay detrás Y tuvimos el agrado a través de Chile Conectado De conocerlo Artesana Que con sus propias manitos Hacen unas maravillas Y que forman parte de la cultura de nuestro país Y de la zona central Yo les tengo un regalo Ah pero por Dios Sí pues Qué sorpresa Que forma parte también de la zona central Quiero que juntos Veamos el siguiente recorrido Que hizo nuestro compañero Gabriel Huber También en la región de Valparaíso En esta oportunidad Él fue a Casablanca A hacer unos recorridos en unos coches Culturales Históricos ¿Quieren ver con qué se encontró? Ve a la siguiente A ver Hola amigos de Chile Conectado Bienvenidos a Casablanca Estamos recorriendo una viña Pero vamos a conocer una antigua tradición Los coches tirados por caballos Traídos desde Europa Y que están acá muy cerca Los invito a que realicemos este recorrido por Chile Arriba de uno de ellos Bienvenidos ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Bien, bien Alfonso Barro Aquí estamos Aquí estamos en coche de caballo Vamos a conocer los diferentes caballos La experiencia de salir en coche Y cómo recorrer el bonito valle de Casablanca En este minuto las viñas están increíbles Pero me gustaría dejar algo en claro Estamos con PCR negativo Vamos a mantener una distancia Por lo cual vamos a dejar esto para otro momento Y los caballos están sanitos Perfecto Bueno, lo invito Vamos a partir por algo muy básico Que es hacer una comparación entre el caballo frisón Caballo de coche Y el caballo chileno Cuando uno tiene un caballo de este porte De 650, 700 kilos Encerrado, sin moverlo Es un caballo que tiene problemas a las rodillas Tiene problemas de sobrepeso Si ustedes ven aquí están Impecables, parejitos, brillantes ¿Por qué? Porque un caballo que se trabaja Es un caballo que tiene buena actitud Está feliz Ustedes los van a ver Con los coches Ellos se desplazan Con una agilidad increíble Se desplazan felices De verdad Es importante tener animales felices Y eso se consigue con buena alimentación Con un muy buen trato Y sobre todo Con que el caballo tenga un espacio necesario Para poder desplazarse Es un caballo percherón Percherón Porque es un caballo ancho Grande, de peso Pero tiene una característica Es un caballo súper dócil Tranquilo Cariñoso Y regalón Y aquí tenemos a Augusto y a Bernardo Ambos tienen Bernardo tiene 16 años Augusto tiene 17 Son hermanos Vamos a invitar a Alejandro Que nos trae un caballo chileno Alejandro es un guaso casablanquino Hola Alejandro Hola ¿Cómo estás? Que se ha ido preparando como cochero Ya lleva años de cochero Aquí comparamos el porte De un caballo chileno Y un caballo frisón Es una gran diferencia De altura en la cruz En tamaño En ancho Y tienen funciones Y tienen funciones distintas Un caballo chileno puede pesar 450 kilos Y un frisón puede pesar 700 kilos Los coches antiguos eran muy pesados Eran coches de 700, de 900 kilos Hoy día un coche pesa 300 Gabriel, dejemos a Augusto ahí Porque tenemos que apelarlo Y vamos a conocer un coche de 1840 Mira Un coche 1840 1840 1840 Es un modelo que se ocupaba de taxi En Europa Principalmente en París Qué elegancia acá Vamos a salir en este coche de 1840 Con este vamos a recorrer Casablanca Pero para poder salir y enganchar nuestros caballos Necesitamos prender la vela Esto no es solo de las películas No Es real Hay que cumplir la normativa La normativa dice que hay que tener licencia Para conducir un coche tirado por caballo Tracción animal Pero a su vez hay que cumplir las normas Y las normas son De andar iluminado Andar con luces Así que si a ustedes le sacan un parte Para andar sin luces Nosotros prendemos la vela La diferencia del caballo chileno A subirse a un caballo de coche Es muy diferente Porque el caballo chileno Tú te acostumbras a andar arriba de él Y prácticamente a hacer caso A riendas y espuelas En cambio el caballo de coche Tiene que aprender a entenderte a ti Porque se nota Cuando tú andas de mal carácter El caballo se da cuenta Cuando andas contento se da cuenta Se tiene que acostumbrar por ejemplo A la voz Que tú le digas trote, paso, alto Y que él confíe cíicamente en ti Porque puede llegar un perro Y pucha Él tiene que confiar en ti Que tú lo vayas a defender del perro El caballo como te puedo decir Tiene un cariño mucho más allá Que un animal que un perro Porque como te digo yo Con experiencia Pucha los caballos Tú montas un caballo Y sales para el campo Puedes hablar con él Y el caballo como te digo Nota cuando tú El carácter que andas trayendo Porque a veces Muchas veces uno anda en mal carácter Y a veces ¿Sabes qué? Le puedes dar una vuelta súper lejos al caballo Y puedes conversar con él Es como Tu consejero Se puede decir Espero que no te hable Yo manejo Yo lo llevo ¿Están listos? No ¿Están las luces prendidas? No hay llegada ni por ti Ya ¿Dónde está el acelerador? Hablaba en todos lados del freno Pero no veo ningún freno No Este es el de los que no tiene freno ¿Dónde está el freno? Me decía Alfonso Que para esto Se necesita una licencia O un curso Licencia 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 de conducir ¿Y cómo se hace eso? Igual que un auto Ya Se toman la teórica Y después se toman el práctico ¿En la municipalidad o algo así? Exactamente La dirección de tránsito Igual que un auto Ah Pero hay que ir con el O van al campo Donde estén Claro Los caballos Exactamente Te hacen la prueba La prueba igual que un auto Y uno puede aprobar o reprobar Exacto Gabriel Para ser ayudante de cochero Lo mínimo E ir de sombrero ¿Este es una chupaya? Una chupaya de guaso La marca de la chupaya al revés Ahí sí Ahí sí Uno dice Augusto Bernardo Pasó Pero oye Estamos siendo muy egoístas Vamos solos Y invitemos al público A acompañarnos Oye Y los camarógrafos Súbase al coche Fernando y Bastián Ya, arriba Vamos Vamos recorriendo Una viña Donde vamos a ir A ver Algo increíble Tenemos una vecina Que hasta el día de hoy Ordeña sus vacas a mano Y hace el mejor quesillo Del sector de los valles Qué rico La señora María Es increíble Y del campo hay que aprovechar varias cosas El espacio La belleza Pero también los buenos productos Y tenemos Con la señora María La mejor lechería a la antigua Y se hace el mejor quesillo Y para allá vamos Mira qué rico Los caballos han sido parte De la historia de Chile Y nosotros lo que queremos Es mantener las tradiciones ¿Cómo estás señora María? ¿Bien también? Oiga Le traigo visita Tenía hambre Aprende la tetita No fuerte Pero ¿Y ahí se puede llenar el balde? Sí Da como 10 litros ¿Cuántos baldes salen? Sí Como 10 litros Ese balde blanco Vale llenito De ahí después Que del suero Le sacamos el suero De suerarla Le ponemos la sal Y amortamos el piezo Ahí van a ver Tengo un balde Con cuajalita Para hacerlo ¿Sigo yo? Eso De nuevo Se tiene que llenar un poco De nuevo Ahí ve De poquito Si esto no No lo aprenden en un día Ni en dos ¿La querés tomar? ¿La probamos? Pruébelo Salud 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 ¿Directo o no va? Directo Sí Vamos a sacar la mascarilla Esta leche sí que va pura Queda un poquito así como dulce ¿Está calentita? Sí Yo converso con mis vacas Ellas me huelen En la mañana cuando las pillo Me huelen las manos Y se quedan quietas Y podemos conocer el lugar Donde hace ¿Está calentita? ¿Está calentita? ¿Qué es lo otro? Para conectar Chile, salud. Salud. Desde Casablanca para todo Chile. Te dejo con Alejandro, donde vas a poder experimentar un poquito más de velocidad. Esta es una aventura extrema. Más extrema, porque es un coche más deportivo. Así que muchas gracias por haber venido a Coche de Caballo, haber conocido los coches que tenemos para matrimonio. Gracias por recibirnos. Y nos vamos a la aventura con la guatita llena, Eva. Y corazón contento. Y corazón contento. Alejandro, todo suyo. Es increíble ver cómo en tan solo metros cambia nuestro país. Recién estábamos en la zona guasa, en la zona campesina de la región de Valparaíso. Y ahora todo lleno de nieve. Vamos camino a la laguna del Inca, un lugar que además de ser maravilloso, envuelve una historia y una leyenda que se las vamos a contar. Pero el recorrido para llegar allá, además de estar lleno de curva, de verdad que es súper impactante. Es como si las montañas te envuelven y uno está atrapado. Incluso a ratos uno mira hacia arriba y es difícil ver el cielo. Así de altas son las montañas y están tan cerca de uno. De verdad que es una experiencia de contacto con la naturaleza potente, bonita. Y empieza a como entrar la ansiedad para llegar pronto y ver de qué se trata la laguna del Inca. ¡Zacari! ¿Cómo estás compadre? Bien, ¿y tú? Bien, bien, un gusto. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué panda vamos? Excelente. Mira, vamos ahora a hacer el trekking de la laguna del Inca. Muchas gracias, padre. ¿Qué pasaste? ¿Qué pasaste? Sí, démosle. Vamos. Eso. Ahí con la seguridad siempre. Ya estamos acá con nuestro grupo de amigos, Zacari, llegando a nuestro destino, que de verdad... Eso. Ya lo estamos viendo. Impresionante. Impresionante, ¿no? Aquí se sacaba el frío. Uno queda... Sin palabras. Increíble. La paz que se siente en este lugar, sobre todo ya con la nieve, en invierno. Está espectacular. Y los dejamos invitados. Vengan a conocer el valle de la Concagua, un lugar a muy poco tiempo de Santiago, una hora, un lugar para todo el público, pueden venir en su auto, llegar hasta Portillo. Zacari, acá estamos en la laguna del Inca, que sabemos que está una historia, de leyenda, además, tiene un misticismo súper especial. Claro, sí, tiene una carga de energía espectacular, aparte que este lugar antiguamente vivieron los Incas, tiene una energía también de la laguna, una laguna natural, que cuenta la historia también que no han encontrado su profundidad máxima. Entonces, es una especie de ojo de mar gigante, así. Como que no tiene fondo. No tiene fondo. Oye, ¿y la temperatura del agua cuánto está? Tiene que estar aproximadamente, y ahora que estamos en pleno invierno, aquí en la orilla no se siente tan fría. Ah, no, a mí me lleva como hasta los huesos. Casi, sí, no, está frío, pero más o menos 5 grados bajo cero. ¿Sí se siente? Sí. En alguna oportunidad es bueno, nosotros la navegamos en balsa de rafting, más en verano, y hacemos un paseo hasta la catedral del Inca, que es esa roca que se ve atrás, y es un lugar espectacular. Y se logra ver toda la amplitud de la laguna. La laguna tiene una leyenda. ¿Sí? Bueno, ante todo, un poco la leyenda cuenta que el Inca Ili Yupanqui se enamoró de la princesa Coralé. Ellos se enamoraron y quisieron casarse en una de estas cumbres que están acá presentes. Ella en el rito en el cual ceremonial del matrimonio cae al vacío y muere. En esa gran tristeza, el príncipe entierra a su amada bajo las aguas de esta laguna. Y dice que cuando ella baja con sus finos linos blancos, cuando está envuelta, el agua cambia de color, un color esmeralda. Entonces, a partir de ese momento, de ese día, dice que la laguna está encantada. A la noche, algunas veces se pueden escuchar sus lamentos, el lamento del príncipe, que busca a su princesa Coralé. Cuando uno viene acá, siempre tiene que dar gracias a este lugar porque están los espíritus de ellos acá presentes. Entonces, y por un tema también de respeto hacia el lugar, que muy pocas veces nosotros los humanos los tenemos. Venimos, venimos, no, y siempre ante todo es venir, dar gracias por este lugar maravilloso. Mirá, si nos fuimos, quedame en silencio. Por supuesto. Dos segundos. Es impresionante. O sea, no conectar con eso. Pura paz. Pura paz. Pura paz. Y pura energía. Rica, ¿a cuántos metros de altura sobre el río del mar? Mira, aproximadamente, justo aquí estamos a 2.800 metros. Bajamos más o menos 120 metros desde el hotel hasta este sector. Claro, esta laguna tiene 4 kilómetros y medio a lo largo. Y más o menos en la parte más ancha, un kilómetro en la parte kilómetro y medio a lo ancho. Sacha, Marcela, amigos, quiero aprovechar esta rica energía que estamos sintiendo en la laguna del Inca. Aquí deberíamos estar muertos de frío, yo no sé si les pasa lo mismo, pero ya tengo esta... Hay como un calor, un abrazo. Después de este trekking que nos pegamos, calentamos motores. Y aparte, como que esa energía que te da todo esto, yo por lo menos yo no siento frío. Andamos equipados también, así andamos bien. Pero es bien increíble la sensación que tenemos. Y por eso, Sacha, Marcela y amigos, quiero aprovechar esa rica energía que estamos sintiendo para que viajemos ahora a la región del Bio Bio, a otra laguna. Oh, genial. Esta es la laguna El Manco, un lugar que no era muy visitado porque tenía un acceso súper difícil. Pero ahora se han ido habilitando distintos sectores para poder llegar a ella. Y se la queremos mostrar a todos ustedes a través de Chile Conectado en la siguiente nota de nuestro compañero David Lanz. Yo vivo acá desde los 15 años, tengo 40 ahora, pero mi familia ha sido desde acá toda la vida. Acá, de hecho, la mayoría de la gente son familias desde... ¿Ustedes son todos conocidos? Claro, son todos conocidos. Viven desde acá desde que colonizaron prácticamente. ¿Qué se sabe de la laguna de parte de la gente que vive acá? Que es una laguna natural, que producto de las erupciones de aquellos años se fue formando con vertientes que salen desde acá. De hecho, acá hay profundidad de 45 metros en la parte de la puntilla. Sí. Acá estamos en la parte más baja en el fondo de la laguna. Claro, en el centro llega como a 6 metros más o menos. Siempre ha sido un lugar muy tranquilo, lo que también es bueno para la gente que vive acá porque le gusta disfrutar de su espacio. Viene harta gente, sí, desde pueblos aledaños. Desde Huepil, desde Uyungay, Antuco. Me sorprende lo limpio que está. Por lo general, una laguna de estas características en otra ubicación habría mucha basura por acá, por los alrededores. La misma gente se preocupa. Hay una agrupación que se llama Eco-Trupán y trabajan todos los fines de semana prácticamente realizando limpieza. No creamos que está siempre así. Viene mucha gente que no tiene el cuidado de la precaución de llevarse su basura. A veces en la noche también. Bueno, ahora con la cuarentena no se ha podido, pero cuando se podía los fines de semana venía harta gente y se dejaban un poco sucio. Justo alrededor de la laguna pasaba la vía férrea que en 1911 quiso llegar hasta Argentina. Solo avanzó la mitad del camino a la frontera, 72 kilómetros. Algunos durmientes quedan en algunas partes, pero todo se desacó. Todos sacaron, la línea del tren la fueron sacando a poco con el tiempo. Justo bajo el muelle está parte de los rieles, que alguna vez pertenecieron a esa línea de trocha angosta. Esa misma vía permitió la explotación forestal de los alrededores y en su momento la construcción de las centrales hidroeléctricas del Laja. Seguimos viaje por este valle en medio de paisajes espectaculares. Todo este sector fue explotado forestalmente a inicios del siglo XX. Sin embargo, a través de los años la naturaleza ha vuelto a reclamar toda esta zona del valle de Polcura. Hay, en ese sentido, uno que otro árbol de pino o incluso algún eucaliptus, pero son los menos los que están más cerca de la zona del valle. Pero toda esta zona de los cerros, por ejemplo, ha sido nuevamente poblada por la misma naturaleza. Este es el pequeño poblado de Polcura. Hasta aquí llega el camino. Hasta aquí también llegó en algún momento los 72 kilómetros de ramal de trocha angosta que se pensó en algún momento iba a ser una vía férrea que cruzara la cordillera y que conectara con Chos Malal. Sin embargo, los esfuerzos quedaron solamente en el camino. Hasta aquí llegó la trocha angosta, hasta Polcura. Este tren, finalmente, las vías fueron retiradas durante la década del 80. Hola, muy buenas. Buenas tardes, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Ahora sí, casi me vamos a ver. Bienvenido, bienvenido a Polcura. ¿Cómo les va? Hermoso Polcura, en realidad. ¿Qué tan lejos estamos de la laguna y qué tan complejo es llegar allá? De aquí a la laguna estamos a unos 9 kilómetros de viaje. Sebastián lleva subiendo a las montañas desde la adolescencia. Si bien trabaja en las mineras del norte, siempre se hace tiempo para volver al hogar y a la naturaleza verde de Polcura. El paisaje es muy, muy bonito dentro, desde el segundo prejuicio hacia adelante, que los primeros prejuicios son un poco más forestales, pero el segundo prejuicio está menos intervenido dentro del lugar donde está la laguna y es una belleza única y hay harto bosque nativo, coibues, robles, ñires, apto que ver. Conseguimos un permiso especial para el uso de caminos forestales. La laguna está justo arriba de estas montañas de acá. Es justo el peñón más alto que se había corrido. Y en esa parte está, bueno, está un poco más adentro, no justo ahí mismo, pero alrededor de una hora más adentro, pero justo atrás de esos cerros. Hay gente que sí es muy consciente, así como también hay gente que es un poco más irresponsable, pero se da en todo sector, en todo ámbito, porque como está muy de moda el tema turismo ahora, entonces llega de todo tipo de gente. Lo normal en el acceso a una laguna cordillera no es que uno vaya siguiendo el curso de algún río, algún estero. ¿Ocurre lo mismo acá? No, no en este caso. No en este caso, se va por fuera porque el río tiene muy... La diferencia de nivel desde acá hasta arriba es de alrededor de unos 700, 800 metros entre horas. Es nueve kilómetros. Entonces si uno se va por el río se va a encontrar con cortes de cerro, con caídas de agua. Entonces la... Es muy accidentado. Es muy accidentado el relieve, claro. Y aquí tiene que llevarse para allá. Sí, tiene que usar el río se va por eso, mete ese rayo, si no me queda pasada. Mete ese rayo. Bien. ¿Con la mano? ¿Puedes tomar? Ah, sí, 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 piloto no, o sea, así. ¿Estamos bien, David? Sí, estamos bien. Tratemos de no romper el rayador y estamos al otro lado. Perfecto. Estábamos subiendo en el camino, de hecho encontramos varias bifurcaciones entre medio menos mal. Andamos con Sebastián que conoce por dónde ir y llegamos a un punto donde se nos atravesaron algunos animales. Vamos a tratar de pasar lentamente para no tener problemas con los animales y tampoco queremos molestarlos. No es la idea de ir aquí. Estos son vacunas, ¿no? ¿Cierto? Si estos vacunas la gente los trae acá a pastorear. No creo que sean del fondo. No, la gente pide permiso a los propietarios de los fondos para poder pastorear sus animales en estos sectores. Está bien gorditos, ¿ah? Sí, están gorditos en este tiempo, están gorditos porque hay harta vegetación. A salida de invierno siempre se encuentran un poquito más flacos. En este tiempo están gorditos, están... ¿Tienen hambre ya parece? Sí. No, ¿ustedes tienen hambre? Ah, bueno, nosotros también, sí. Andamos mirando el novillo. Y ahí ya se salieron del camino por lo menos dos de los tres animales. En el tercero trataremos de... Siempre hay uno más porfio, que quizás no se cae todo el camino para arriba. Sí, espero que no nos acompañe. No hay que ser despacito, ¿no? No se quiere salir del camino. Ahí se salió, ahí se salió. Ahí se salió, sí. Siga con todo. Ya. Sí, oye, está subiendo, ¿la puedo subir así a tapete? No, no, no. Y este es el último punto donde se puede llegar en vehículo. Ahora viene un lado que camina, te resumo. Sí, como le digo yo, teniendo autorización uno llega acá en vehículo. Si no hay autorización, es todo el camino a pie. De aquí, patita. Gracias. Bueno, acá entiendo que aquí hay que prepararse, o sea... Sí. Le diste ya el agüita, algún poquito de colación, algo para comer ahí abajo. Pues aquí vamos a quemar carbohidratos, harto. Hay que prepararse igual para el sol. Acá la radiación es harta más fuerte aquí abajo. Sí, bueno. ¿Ya? Tengo mi gorro, pero... Sí, yo me voy a llevar mi gorrito ahí en el... Tengo mi gorro, lo voy a mantener ahí en la mochila. Vamos a ponernos bloqueador solar. Aquí donde se echa de menos tener pelo, ¿eh? Sí, algo. Algo se echa de menos el pelo, sobre todo en esta ocasión. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué tenemos en materia de...? Acá tenemos... Porque aquí yo estoy viendo... De partida estoy viendo copihüe. Copihüe, sí. Pero no solamente el copihüe, el que hay acá de... No, acá tenemos copihüe, peumos hay acá igual. Tenemos coihües, lingues. Pero lo que se ve abundante sí, en esta fecha, es fecha de floración. Marzo, abril, es fecha de floración del copihüe. Por allá se ven hartos aguas. Precioso. Sí, ahí tenemos entre medio un coihüe, ya de los más grandes. Más arriba se van a empezar a ver el coihüe más gigante. El coihüe es imponente en la montaña. Por aquí está el león. Lo que le llaman león en realidad son pumas. Pumas, sí. Pero más arriba es la zona que habita. Pero el animal más grande que habitó esta zona fue el huemul. El último fue avistado a mediados del siglo pasado. Cámaras trampa lo han captado a 40 kilómetros al norte, cerca del volcán Chillán. En toda la parte baja del trayecto, los copihuales se dejan caer desde los árboles mayores. También las moras silvestres. Bueno, vos que de Raulí todo esto. Sí, Raulí. Pero se nota que está intervenido seguramente el plan de manejo, porque están como separados unos individuos del otro. Claro, claro, esto se hace con plan de manejo. Se va sacando la leña de los árboles chuecos y se van dejando los más derechitos, pero está autorizado por la CONAF. Oye, y los copihües están acá al lado. ¿Esto es copihuito? Vamos a verlo. A ver, vamos a ver ese copihüe. Vamos, vamos. Aquí hay uno muy cerca, muy cerca. Esta es la zona central por la que en general se da esta misma flor, del mismo color. Pero no con este grosor de hojas, estas hojas gruesas. Claro, acá es más robusta. Estos de aquí son notofagos, todos estos arbolitos amarillentos se van a poner rojitos. En unos 15, 20 días más, un mes va a estar todo rojito. O sea, en poco tiempo más. Sí. Estamos bien altos, ¿eh? Sí, desde acá tenemos la vista del... Ese es el Antuco. Claro, el Antuco y un poquito más allá vamos a ver la sierra que es la hermana mayor del Antuco. Sí, bueno, el Antuco es relativamente pequeño comparado con el... Claro, el Antuco. Bueno, acá todavía hay algo de vegetación, pero debería estar en esa dirección. Claro. De por aquí parece que se ve la sierra. Allá está la sierra. Ahí está. Sí. Se ve incluso el ventisquero. Claro. Con todo su esplendor. Por lo menos el ventisquero de este lado. Lo que va quedando en este tiempo de verano. Oiga, ¿y esto qué es? Estos son vestigios de Antiguas Cerraderas Forestales. ¿Todo este sector de explotación forestal? Claro, en los años 90 la gente taló todos los bosques gigantes que habían acá. Y sellaron la madera. Quedó todo esto, que despuntes, desechos. Imagínense la gran cantidad de madera que se sacó de... De apresigantes. Este era un campamento, un aserradero. Claro, había campamentos en otros sectores. Uno más abajo, otro más arriba. ¿Se aprovechaban de alguna forma de la ambigüedad que había en aquella época? ¿Por qué en este momento no se podría hacer esto, por ejemplo? No, en este tiempo la ley no permite que tal en tanto el nativo. Hay planes de manejo que tienen que ser autorizados. Finalmente, y tras el bosque, la laguna El Manco. Acá estamos, pues. Bienvenido al Manco. Preciosa la laguna. Tiene dos kilómetros de largo, siguiendo el valle. Rodeada de montañas, es hábitat de aves y peces. Lamentablemente, también está la huella del hombre. Bueno, acá llegamos y de repente nos damos cuenta de la estupidez de la raza humana. Oiga, pero... ¿Quién abandona un guante aquí? Claro. Un guante, un tenedor, una tapa de olla, ni siquiera la olla entera, la tapa de la olla. Las latas, no sé, no sé si por último que entierren las latas. Pero ¿por qué no se devuelven con esta cosa? Plástico, ¿pa' qué decir? Claro. Harto papel higiénico igual. Bueno, ¿pa' qué decir el papel higiénico? Higiénico por todos lados. Es tal vez la parte que más indigna a quienes llegan acá intentando preservar y no intervenir. En la temporada, al menos tres sacos de basura durante la temporada de verano, que son dos meses. Generalmente yo vengo con turistas por acá, cinco o seis personas. Y después de que termino de hacer mi tour, ya tomo mi saco, recojo un poco de basura y la retiro. ¿Qué es lo que principalmente aparece por acá? La cacerola, la típica cacerola, la cacerola vieja de la casa, hartos tarros de atún, botellas, botellas, muchas botellas. El ecoturismo está haciendo que los lugares se vayan deteriorando con más velocidad, a más pasos gigantados, a como era anteriormente. Más gente viniendo a la montaña y más gente con menos conciencia va a ir de, en vez de preservar, va a ir deteriorando. Entonces la idea es que esto perdure y que la gente tome conciencia de lo que está disfrutando, que es algo que nos pertenece a todos y que lo cuide. Que lo cuide para las personas que vienen atrás de nosotros. La laguna El Manco se parece a la huella de un pie izquierdo con los dedos hacia el norte. Una laguna creada por los glaciares y el vulcanismo, que existe justo al sur de la Reserva Ñuble y al oeste del Parque Nacional Laguna del Laja. Qué linda e inspiradora manera de terminar este capítulo de Chile Conectado con las aguas cristalinas de la laguna El Manco y con estas aguas también llenas de historia, de leyendas que nos trae la laguna El Inca. De verdad que es un orgullo para nosotros haber compartido con ustedes este viaje de Chile Conectado. Nos volvemos a encontrar la próxima semana con más lugares, más rincones, uniendo a todo nuestro país en Chile Conectado. Los espero. Recuerden que pueden encontrar este y otros capítulos de Chile Conectado en nuestro sitio web www.tbn.cl Y además se pueden conectar junto a nosotros a través de nuestras redes sociales con el hashtag Chile Conectado en TVN. Envíenos sus fotos, comentarios, lo que quieran. Y seguimos uniendo nuestro país aquí en Chile Conectado. ¡Gracias! ¡Gracias!